De los 33 días de reflexión hacia la santidad, día 13, la santidad consiste en ser agradecido. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y sólo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos. Y es que efectivamente la santidad es un regalo de cierta manera inmerecido porque no hacemos nada por obtenerlo o por ganárnoslo. Al contrario, mucho hacemos en la contra. Mucho hacemos para que se justifique el por qué no deberíamos obtener la santidad. Sin embargo, como dice el escrito, su amistad, su amor de este Dios tan maravilloso es tan grande, tan hermosa y tanta misericordia que él por su propia iniciativa nos quiere dar por su gran amor este regalo. Y él nos ha invitado a vivir gozosamente y con mucha gratitud este regalo y la vida y bueno, nos muestra el camino de cómo alcanzar la santidad. Ten presente que para entrar al paraíso se requiere alcanzar la santidad. Y ya no lo dijo él muchas veces, sean santos porque yo soy santo. Así que esfuérzate, dedícate, pon empeño y alcanzarás a llegar a la santidad. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!